Con la presencia de la personera de Pasto y la Secretaría de Gobierno Municipal, se realizó un informe al interior del Consejo acerca del tema de los combustibles. Avalamos toda esa actividad, todas las acciones que ha adelantado la primera autoridad administrativa del municipio, el doctor Harold Guerrero López, respaldamos las acciones que viene adelantando el doctor Álvaro José, secretario de Cultura y obviamente el acompañamiento que ha hecho en este ejercicio la Policía Nacional y de igual manera la Personería Municipal de Pasto. Tenemos que trabajar en equipo y obviamente es un equipo que se viene trabajando desde la administración municipal con la gobernación del departamento de Nariño para buscar alternativas de solución claras a esta problemática, a esta dificultad en torno al desabastecimiento de combustibles y lo que esto genera, situaciones económicas, problemas con los comerciantes, problemas del transporte, movilidad y otro tipo de situaciones que no queremos lamentar hacia el futuro. El concejal Harold Ruiz también llamó la atención sobre las denuncias de corrupción en la distribución del combustible. Le hemos recordado a la opinión pública que el presidente de los colombianos, que el ministro de Minas, que el senador Javier Tato Álvarez con sus dignidades han señalado claramente que en Nariño hay un cartel de la gasolina, que la mayoría de los distribuidores y comercializadores no están trayendo todo el cupo a Nariño. Ante estas situaciones, los concejales propusieron enviar una carta al fiscal general para que se investigue a fondo este tema. Nosotros queremos que sean los entes de control, la fiscalía, la que intenta investigar. Obviamente habrá algunas situaciones de unas noticias que dará la presionería municipal en Pasto y en algunas situaciones que se han presentado aquí en el municipio de Pasto estarámos prestos a estas investigaciones y al informe que nos puedan remitir, si así viene el caso, para que toda la comunidad del municipio de Pasto, el departamento de Nariño tenga claridad de lo que está pasando acá y que tengan claro que la corporación, el Consejo Municipal de Pasto, en pleno, los 18 concejales, venimos trabajando por nuestro municipio y un trabajo que venimos haciendo con la Asamblea Departamental en compañía con nuestras primeras autoridades municipales y departamentales.